El conflicto de un hombre que se debatió entre la dueña de su corazón y el dueño de su cuerpo, Richard Gere en Reto al Destino, el miércoles 25 de enero a las 22 horas por TCM. El conflicto de un hombre que se debatió entre la dueña de su corazón y el dueño de su corazón.